El primer equipo del criptanense Tierra de Gigantes no ha podido empezar mejor el primer partido liguero en casa goleando por 5 a 0 al conjunto de los Llanos. Un encuentro en el que los chicos de Francisco Javier Gómez Carretero supieron manejar a la perfección tras una primera parte marcada por la férrea defensa del equipo visitante. Y es que el primero de los tantos que subía al marcador de las botas de Vicente Alberca no llegaría hasta el minuto 45 tras un saque de esquina de Diego Ramos. Un Diego Ramos que en la tarde de ayer daba hasta 3 asistencias de gol. Con el único tanto en el marcador se llegaba al descanso para iniciar la segunda parte igual que finalizaba la primera, con un gol de penalti que marcaba Sergio Madrid en su vuelta al Agustín de la Fuente. No sería el único tanto, ya que 5 minutos después y tras un gran pase de nuevo de Diego Ramos, Sergio de cabeza anotaba el tercero. A partir de aquí el partido fue un monólogo de los criptanenses con un claro dominio del balón. Así el cuarto llegaría de las botas de Alberto Arraez tras un nuevo saque de esquina votado por Diego Ramos. El último y definitivo tanto lo marcaría Samuel Pinedo tras una gran jugada colectiva. 5 goles a 0 con los que el criptanense se sitúa líder de la clasificación y con sensaciones muy positivas tal y como explicaba el bigoleador de la jornada, Sergio Madrid, quien hacía un balance muy positivo de este primer encuentro. Es positivo empezar ganando en casa, viendo las expectativas creadas para este año. Un partido que al principio nos ha costado entrar en juego, debido a la velocidad de balón, un poco ellos han venido a encerrarse, pero que poco a poco y tras el descanso hemos podido dar la vuelta al resultado. Han venido a encerrarse, nosotros hemos intentado entrar tanto por banda como por centro, pero es imposible debido a que estaban ahí encerrados en su casa. Y tras un cambio táctico en el descanso hemos conseguido abrir la lata importante en el minuto 43 y una vez la segunda parte que hemos cambiado tácticamente ha sido jugar, hemos creado más velocidad en el juego, hemos creado más ocasiones y ya han entrado una detrás de otra.